Tim Walz revoluciona la campaña de Kamala Kamala Harris ya había logrado alcanzar por sí sola al candidato republicano Donald Trump. Su perfil fresco logró captar a los electores que estaban desilusionados por los torpezos del presidente Joe Biden. Sin embargo, la elección de Tim Walz, como su compañero de fórmula, le dio un giro a la campaña y hasta el momento parece haber sido la mejor opción para enfrentar a Trump y a D-Day Vance. Walz, quien es gobernador de Minnesota, era un completo desconocido en el panorama nacional estadounidense. Pero una palabra suya, durante una entrevista, lo catapultó al estrellato. Además, cambió el discurso mediático de la campaña de los demócratas. Tim Walz dijo, los republicanos son raros. Parece que no es mucho, pero la palabra raro engloba perfectamente lo que mucha gente piensa de Donald Trump y les recuerda a los votantes por qué lo sacaron de la Casa Blanca hace tres años. Además, raro, es una palabra que puede ser usada en diferentes contextos y contra diferentes contrincantes de manera sencilla y con humor en plataformas populares como son TikTok, Instagram y otras. Walz es dicharachero y se espera que ayude a conseguir los votos de personas blancas trabajadoras que se estaban inclinando por Donald Trump. Es difícil saber si su designación fue la correcta, pero por el momento, Tim Walz revoluciona la campaña de Kamala.